Buenos días, buenas tardes y buenas noches, espero que se encuentren de maravilla Miren que a principios de este año, en enero, les prometí que haría un video analizando las canciones más escuchadas, con más support en el 2021 Aparte de hablar de las disqueras más populares del año pasado, las más influyentes en la industria Al igual de radio shows y mucha más información que obtuvimos a través de A State of Dance Music 2021, The Million Tracklist Así que hago este video brevemente para hablar con ustedes de la información que obtuvimos y analizar qué está pasando dentro de la industria de la música electrónica ¿Te llega a parecer interesante? ¿Quieres más videos de este estilo? Por favor, deja un like, suscríbete si no lo has hecho Y cuéntame abajo en los comentarios qué opinas sobre esta información Boom, Cristóbal con gafas por acá, listo para hablar con ustedes de los tracks que recibieron más apoyo en el 2021 Esto a través de las estadísticas de A State of Dance Music, The Million Tracklist Estos son los 10, ¿verdad? Y tenemos por ejemplo, en primer lugar, Do It To It de Crazlands a través de Thrive Music Sabemos que es bastante popular, pero siento que es más que nada popular por todos los memes que le han hecho Y es que ha tenido muchísimos, o sea, realmente TikTok y los Instagram Reels popularizaron a montón esta canción Y claro, recibió un enorme boost a finales del año con algunos mashups Entonces sí, no me extraña que esta canción esté en primer lugar También tenemos Set You Free The Ghost, es una buena canción que fue lanzada a través de Sing or Swim Pero no es nada que rompa los esquemas Es algo que definitivamente tiene una gran producción y está muy bien hecho Pero nuevamente me hace pensar que la razón por la cual recibió tanto DJ Support Es por algún meme o por las redes Porque revisé a Ghost a través de Spotify Realmente no tiene una cantidad de oyentes que lo clasifiquen como un artista triple A o algo por el estilo Entonces, honestamente sí, buena canción, no reinventa la rueda, pero funciona Ahora veamos, tenemos el Vintage Culture y Kiko Franco Remix de Love Tonight de Shouse Siento que todos los remixes de esta canción en líneas generales les fue muy bien Y nuevamente no solamente fue ahora por memes o TikToks o Reels También fue por el hecho de que para la audiencia mainstream Esta quizás es la más compatible de todas las que tenemos por acá Take Control The Cream, lanzada a través de Musical Freedom También la vi en muchísimos chistes De verdad que muchas de estas canciones están acá No solamente porque recibieron un montón de DJ Support Sino porque al haber aparecido en tantos memes, en tantos TikToks Las personas o la audiencia mainstream reconocieron el track Y claro, si un DJ se está presentando y quiere caerle bien a una audiencia mucho más general Lo más probable es que lanzar una de estas funciona a la perfección Pero ya aquí entrando al 5 puesto al 10 Tenemos Rapture de Crider y Natalia Shea Es una muy buena canción Honestamente, muy sorprendido de verla por acá Tenemos su marea We've Lost Dancing De Fred again Con The Blessed Madonna Que por cierto, este año la voy a ver en el Mallorca Live Festival Estoy muy emocionado de ver esta presentación por parte de The Blessed Madonna Esta canción fue lanzada a través de Atlantic Records Y la he estado escuchando desde que comenzó el año Así que no la escuché mucho el año pasado Pero este año la estoy escuchando bastante Quiero familiarizarme mucho más con las canciones de The Blessed Madonna Pero si aquí, esa canción es muy muy buena, la recomiendo Keep On Dancing es otro track que se popularizó más que nada por TikToks Toda la vuelta, mismo caso con Love Tonight, el David Dieter Remix Luego tenemos Song Goes Down de Clooney Es una buena canción, es bastante decente Y tenemos Piece of Art, el segundo track de Crider en esta sección de A State of Dance Music Ahora vamos a ir a top disqueras del 2021 Tenemos Spinning Records, Armada, Musical Freedom Estas tres son como los megalodones de la industria Entonces no me extraña que estén ahí Honestamente muchos de los tracks que reciben DJ Support Aparecen por parte de estas disqueras Muy cool ver a Stamped Records Definitivamente creo que se están centrando mucho en la calidad Más que en la cantidad A diferencia de otras disqueras que se centran más en cantidad que calidad Honestamente no sé si veamos a Exxon Vamos a ver, tenemos Revealed Recordings a State of Trance Buenas disqueras una vez más Revealed Recordings siento que está mejorando cada vez más y más y más Hay personas que no creen eso Pero creo que aquellas que no lo creen Se quedaron pegadas en la época del Big Room Y simplemente no saben ver más allá Armand Recordings Armand D Recordings Nunca lo puedo leer bien Hexagon, ok finalmente tenemos Hexagon por acá Que me sorprende que esté sobre Tool Room Records Porque Tool Room Records es una disquera que realmente lanza un montón de tracks Que reciben muchísimo DJ Support a lo largo del año Y tenemos Anjuna Beats que me pondría a llorar si no veo Anjuna Beats por acá Porque Anjuna Beats es una de las mejores disqueras que tenemos en la industria A nivel de Progressive Trans, Trans, Deep House Es una disquera fenomenal Se las recomiendo un montón si no la han checado Pero esto en líneas generales Me da a entender que Más que nada vamos a estar topándonos con megalodones cuando se trata de disqueras Porque es el lugar donde la gran mayoría de artistas buscan canciones Y no solo eso sino que las disqueras también envían sus canciones a artistas Para que reciban support Porque quieren entrar justamente a listas de este estilo Ahora, aquí tenemos los tracks más escuchados del 2021 Esto por la audiencia Entonces esto ya no es por los DJs que le dieron support a las canciones Sino por aquellos que escucharon las canciones Así que tenemos en primer lugar el Vintage Culture y Kiko Remix de Love Tonight Una vez más, no me extraña Justamente esto es lo que va a estar escuchando la audiencia más general Luego tenemos el Melee track Un track de Melee, perdón Se llama Groove La África Do It To It That Craze No me extraña Free de Vintage Culture Y Fancy con Roland Clark Esta canción de acá es bastante buena Honestamente muy feliz de verla por acá Mismo caso con Snake Charmer de Four Words O sea, de verdad que Black Book Records lanzan canciones tech house de calidad Así que obviamente tenía que haber alguna por acá Tenemos We've Lost Dancing una vez más de The Blessed Madonna con Fred Again Muy buena la recomiendo Talamanca de Burns Es muy cool ver a Burns por acá No pensé que nos los toparíamos Song Goes Down de Clooney Y aquí está lo que yo considero el mejor remix de Indaghetto Viene siendo el Chris Lorenzo remix de la canción de J Balvin y Skrillex Me parece mucho mejor que la original a nivel de House Y tenemos The Answer de Chris Lake y Aaron Von Helden Esta canción honestamente debería estar en primer lugar Porque así de buena es Pero bueno, por ahí la tenemos Y también tenemos el top track list del 2021 Los track list más escuchados a través del año pasado Tenemos en primer lugar el de Timmy Trumpet Y honestamente el hype que tiene la disquera Symphony Y su radio show es muy real Así que no me extraña Verdad, este es el Symphony Radio Number One El que más se escuchó También tenemos que el show de Marshmello en Lulapalooza Fue uno de los más escuchados Este fue en los Estados Unidos Muy cool ver que el show de W&W Rape Culture Live Number One También fue escuchado Fue escuchado 26 mil veces Eso es sorprendente De hecho, estos tres artistas que tenemos aquí arriba Superaron a Martin Garrix Lo cual es una buena señal Siento que tiene que haber más variedad con respecto a los artistas Y que se escuche Entonces ir un paso más allá me parece fantástico Ahora Los Big Booty Mixes de Two Friends Son los mejores mixes que van a poder escuchar en su vida Así que si no los han escuchado Recomiendo que lo hagan Esto acá debería estar de primer lugar a nivel de calidad Tenemos Tenemos una presentación acá de Asset of Trance Por parte de Armin Van Vuren Tenemos Korolova Solomon Otro de Two Friends Una vez más lo recomiendo muchísimo Y aquí tenemos de nuevo el hype de W&W A través del show de Rape Culture Este fue el live número dos Y ahora sí vamos con radio shows como tal Entonces en los radio shows tenemos Tenemos el Tiesto Club Life de primer lugar Honestamente muy sorprendido por eso Tenemos Million Tracklist Con sus mixes exclusivos Que honestamente me parece super cool que los hagan Así que me parece de nuevo muy 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 genial Alan Van Vuren, Timmy Trumpet, Sasha Last Knight Aquí cual me llama la atención Probablemente es el de Million Tracklist El que más me llama la atención Los de BBC Radio 1 Essential Mixes Son brutales, fenomenales, clásicos en la industria Y los Group Therapies de Above and Beyond Son perfectos para aquellos que quieren Realmente teletransportarse a otra dimensión Pero al menos esos Y el de Million Tracklist Son los más llamativos en esta lista Para mí Y eso vendría siendo todo Porque luego vienen los usuarios Que más apoyo dieron a Million Tracklist Y eso es Señoras y señores Todo lo que tenemos por hoy Espero que les haya parecido interesante A mí sí que me pareció bastante interesante Ver todos estos tops Que nos aportó Million Tracklist Y analizarlos con ustedes Y espero verlos muy pronto En otro video Goodbye